Estas obras fueron adjudicadas por medio de un concurso de méritos abierto, iniciado por el municipio de Armenia y publicado en la página nacional de contratación pública. Bueno, lo importante de anunciar a la ciudadanía es que ya se encuentra adjudicado el contrato de obra y su respectiva interventoría. El contrato de obra tendrá un primer paquete que corresponde a la intervención del Parque de la Constitución, el cual se construirá un importante deprimido para solucionar esta congestión vial en este sector de la ciudad. Igualmente se hará toda una rehabilitación de la Avenida Centenario, lleva inversiones en el sector de la estación del ferrocarril de acá de nuestra ciudad y la intersección vial en los kioscos. Es un contrato de obra por valor aproximado de 30 mil millones de pesos y su respectiva interventoría por 1.800 millones de pesos. El contratista ganador de esta licitación es el Consorcio Interventoría Armenia, conformado por las empresas Opción Diseño y Construcción, SAS y Federico García Arbeláez, obras viales enfocadas a descongestionar la ciudad. El contrato de obra se lo ganó un consorcio, un consorcio integrado por tres empresas, se llama Unión Temporal Vías Armenia y a su vez la interventoría fue realizada por una unión temporal, se ganó el proceso de obra y la interventoría será realizada por un consorcio que se llama Interventoría Vías Armenia. Y en los próximos días iniciarán las obras en estos sectores de la ciudad. El Departamento Jurídico del municipio fue quien revisó la documentación. Las directivas de esta cartera afirman que la otra semana, después de que se realice el proceso pertinente, las obras iniciarán. Se espera que de manera simultánea, después de realizar un plan de contingencia con la Secretaría de Tránsito Municipal.